la fuerza aérea argentina inició un procedimiento de contratación directa con la compañía y direct a los fines de adquirir una estación móvil de uso operacional que permitirá incrementar la capacidad operativa del radar rpa 170 conforme a los detalles que surgen de las especificaciones técnicas la estación móvil deberá permitir operar sobre múltiples redes ip de banda ancha de alto rendimiento con capacidad de gran escalabilidad para contener como máximo 20 tarjetas de línea proporcionando una alta modularidad entre otros los requerimientos se menciona que la estación debe estar equipada con al menos cinco interfaces de frecuencia intermedia que permiten acceder hasta cinco satélites o transponders diferentes tendrá que contar con capacidad de agregar de forma modular y simultánea a múltiples redes y admitir múltiples satélites múltiples transponders múltiples bandas de satélites en cambio de hardware degradación o interrupción de la red existente vacía de ampliación de hasta 10 redes admitir expansiones de chasis una vez alcanzado número máximo de redes debe ser completamente redundante y con redundancia automática para los componentes críticos de la ruta de datos la estación está integrada por un chasis de modulador y modulador la estación móvil y el nms deben poder admitir la posibilidad de hacer redundancia geográfica es decir el sistema propuesto debe permitir actuar del sistema redundante en forma automática manual de otra estación móvil sin necesidad de cambiar el equipamiento de las estaciones remotas asociadas a la misma para recordar que la fuerza de la argentina cuenta con un radar rpa 170 m emplazado en las proximidades a la ciudad de río grande tierra del fuego sistema de detección que tiene como objetivo potenciar la capacidad de vigilancia y control del aeroespacio en el atlántico sur este radar forma parte del sistema nacional de vigilancia y control aeroespacial simbica que inició en el 2004 y conforma una estrategia de radarización para cubrir la totalidad del territorio nacional